Creer más allá de las normas. María era una mujer joven inmersa en los tranquilos ritmos de Nazaret cuando un ángel anunció que daría a luz al Hijo de Dios en Lucas 1.31. La respuesta típica al escuchar esto podría ser miedo, conmoción o asombro. En cambio, María respondió con fe la creencia de que lo que el ángel le estaba diciendo era la verdad. He aquí la serva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo al ángel en Lucas 1.38. Al ser testigo de esta fe inquebrantable, Isabel, la prima mayor de María, inspirada por el Espíritu Santo, reconoció la fe de María y la bendijo, bienaventurada la que ha creído que el Señor cumpliría sus promesas. En estas sencillas palabras escuchamos un recordatorio para anclar nuestra fe en la verdad inquebrantable de que Dios es fiel en cumplir sus promesas según su palabra. La declaración de Isabel, bienaventurada la que ha creído, es más que una observación, es una afirmación presente. El énfasis no está sólo en el cumplimiento de estas promesas, sino en la bendición que proviene de creer y confiar en el plan de Dios y nos impulsa a examinar nuestros propios caminos de fe. ¿Elegimos como María rendirnos y confiar en las promesas de Dios? Hoy, mientras buscamos al Señor en oración, expresemos nuestra gratitud por las bendiciones inesperadas. Pidámosle discernimiento para reconocer la mano de Dios en acción, incluso cuando las circunstancias perezcan, parezcan contrarias. Yo creo que esto es muy importante de llevarlo a cabo, de meditar en esto, porque muchas veces quizás se nos han dado promesas, se nos han dicho cosas, profecías de que algo va a pasar en nuestras vidas y lo dudamos. Si somos honestos, a veces lo dudamos de que Dios va a hacer eso o a veces nos desesperamos, nos desanimamos porque no vemos que se cumpla eso que nos dijeron, esa promesa de Dios. Pero yo creo que debemos de tomar el ejemplo de María y decirle al Señor, Señor, he aquí la sierva o el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y al tiempo de Dios, Él contestará nuestras peticiones, nuestras oraciones y se va a cumplir lo que Dios ha prometido que va a suceder en nuestras vidas. Pero no dejemos de dudar de Él, aunque parezca difícil. Que Dios los bendiga.